¿Quiere decir que los más puros podría ser la coalición cívica, entonces Elisa Carrió, para estas elecciones? En cuanto ideológico y el contenido que van a... Ustedes han dicho, y Elisa Carrió han dicho, que no van a hacer alianzas, al menos para la primera vuelta. No, no, nosotros no vamos a hacer alianzas, no sé si los más puros. Por lo menos vamos a intentar respetar, como hemos hecho siempre, el espíritu de la norma y lo que se votó en su momento, que después con las reglamentaciones se termina violentando y modificando el espíritu de lo que se discutió.